Rami Rango, Tide Unique, Tide, Rambo Urreo, Tida, Si yo te visto dentro de la disco como tú cantas el pollo, y como tú le dices a tu amiguita que lo rico que te follo, que yo sé que está contigo, yo está lo que es un pollo, yo te so que eso es un pollo, Tide, si yo discuto y yo me fajo con cualquiera está tu niña hasta el final, yo me descargo con quien quiera, yo me singo quien yo quiera hacia el final, yo me recojo con quien quiera y yo me voto con cualquiera hacia el final, he jugado popi con Vista y el DJ Unix suena hacerla ya al final, por eso singa que la vida es pinga, si una singa te muere mal, no, 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 no Hacer la vuelta de to' mis doletes. Yo me hago dueño de to' tu bobola. Lo que a ti te gusta que te fue y que te quimbe. Y no eres to' aquí, pero mira que tú rindas. Tienes puertito, pero vete de esa linda. Y la to' mi hijita que te gusta que te sigue. Si yo discuto y yo me fajo con cualquiera, hasta tu niña se afina el aire. La piña es mía. Yo me descargo con quien quiera, yo me cingo quien yo quiera hacia el final. La piña es mía. Yo me recojo con quien quiera y yo me voto con cualquiera hacia el final. La piña es mía, que se va. Es guau, popi, compi. Tienes DJ Unix, suena hacer la jazz final. Que se jura, que se mía, que se va. Por eso singa, que la vida es pinga. Y si tú no singa, te muere pa' la pinga. Tú dices que es bojo, yo digo que es la pinga. Oye, que ping, 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 ping. Singa, que la vida es pinga. Y si no singa, te muere pa' la pinga. Tú dices que es bojo, yo digo que es la pinga. Pero es lo que tú dices, yo digo que es la pinga. Oye, tú nos conoces, DJ Unix. Célula. Oye, el San Jose. La que se haga que no va. Tú dices que es tu papajita rica y yo te digo, mami, que es mi platanito todo afeitao. Si tú no me echas particulares por gusto, mami, porque ya yo estoy real. Yo me recojo con quien quiera y yo me voto con cualquiera sea el final. La pinga es mía. El wow popi con Vista y el DJ Unix suena ser la jam final. La pinga es mía. Por eso singa, que la vida es pinga. Si tú no singa, te muere pa' la pinga. Tú dices que es bojo, yo digo que es la pinga. Dicen los ravers. La pinga. Rambo, Rambo. La pinga es mía. Ya! ¡Quéerte! La pinga es rota. т.o. Suena ser la furious. Tras aerosol, te muertes